Bien, regresamos al Roche Deportivo por Unánimo Miami nueve noventa, Leandro Soto, Ricardo Montes de Oca, hasta las doce del mediodía, en el momento del maravilloso, Facebook Live. Facebook Live, oh yeah. Hoy con un invitado especial, se trata de Miguel González del Miami FC, que nos va a estar acompañando en este Facebook Live, también leyendo todos los comentarios que ustedes nos den allí en el Facebook, en Unánimo Deportes Miami nueve noventa. Miguel, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo has estado en estos días de cuarentena, hermano? Hola, hola, buenos días. No, muchas gracias primero que todo, gracias por esta invitación. Hemos estado como muchos, ¿no? Esperando a que termine y trabajando, haciendo lo mejor que podamos para regresar fuertes y regresar a como estaban las cosas antes de que empezara. Claro, ¿Cómo has hecho para mantenerte en forma, para mantenerte entrenando? Insisto, ya sabíamos que estábamos a las puertas ya del juego inaugural en casa del Miami FC, ya habían tenido un juego, es decir, están en el tope de sus condiciones para el comienzo de la temporada. ¿Cómo has hecho para intentar mantener eso durante este tiempo? Ha sido, si soy honesto, ha sido un poco difícil porque toda la situación, como cerrando los parques y todo eso, nos limita un poco las oportunidades que tenemos para seguir manteniendo esa forma, pero he estado haciendo muchos ejercicios aquí en casa, con el equipo, hemos hecho muchas, muchos workouts en el, en Zoom, con este, con todo el equipo, todo el plantel, y eso nos ha ayudado un poco, pero hasta que regrese uno a cancha y empezar a agarrar ese ritmo, no, no va a ser igual. Oye, Miguel, tú piensas que va a ser difícil retomar, no solamente para ti, sino poniéndote en los pies de cualquier otro atleta en cualquier otra disciplina, tú piensas que para un atleta de alto rendimiento es difícil estar en ritmo, ya empezando la temporada, tener que tomar un receso forzado y después volver a entrar en ese ritmo, prácticamente muy rápido, porque ya mismo vienen los juegos, ¿no? Sí, sí, eso, sí, va a ser más difícil de lo normal, pero creo que un poco tiene que ver con lo mental, ¿no? Tenemos que saber que todos están en la misma situación y si nosotros llegamos en nuestra mejor forma, nosotros tenemos la ventaja, porque, porque sí, creo que es, es un nivel de preparación también, si nosotros llegamos bien preparados, aunque sean dos o tres semanas que nos den para, para empezar, creo que todos van a estar en esa, este, todos los equipos van a estar en esa misma, en ese mismo nivel y, y este, y es, es como te digo, la preparación que nosotros tomemos y todo eso, y el mental también, pero creo que sí, es más difícil de lo normal, porque no tienes ese tiempo, ese tiempo de, de preparar, y, y los juegos, como muchas veces tienes juegos de pretemporada y todo eso, y, y, pero también no sabemos todavía cómo va a ser el regreso. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Sí. Por aquí ya va llegando el Che Luis Recio, buenos días, los grandes de la radio, un abrazo al, al chef, David Hernández, ¿qué pasó, hermanos míos? También por aquí. Luis Armentero, buenos días, hermanos, le diré que soy el Barça, pero no soy ciego, con el Chelsea estuvo muy sospechoso y con el PCF, con el PSG, una estafa más. Miguel, Barcelona o Real Madrid? Sí, hay que preguntarle, hay que preguntarle. Barcelona. Barcelona. Tuvimos una discusión más temprano, porque hoy se cumple un año de aquella remontada de Liverpool, entonces imagínate, salieron a relucir el robo del Stanford Bridge y todas estas cosas y tal, ¿qué te puedo decir? Pero bueno, hay que, esto nos ha tocado, ¿no? Hablar un poco de toda la historia del deporte, incluso nos ha ayudado para recordar un poco esos, esos buenos momentos, incluso también los malos. Y Andrés Rivas también dice, buenos días, señores, Vizca, Barça, igual que Miguel González. Miguel, tienes amplia experiencia en la liga, en la de USL, ¿cómo veías este equipo del Miami, o cómo lo ves todavía, pero de cara a esta temporada, ¿no? ¿Cómo ves la calidad de competición del Miami FC en esta campaña? No, creo que tenemos un muy buen equipo, muy buenos jugadores, los nombres, si miras los nombres también del equipo y todo eso, este, estamos muy fuerte, el equipo está muy fuerte y creo que podemos competir con cualquier equipo de la USL. Creo que empezamos un poco mal por lo mismo de la acoplación y todo eso, muchos de los jugadores nos tenemos que entender y eso toma un poco de tiempo, pero creo que encontrando esa química, no tendremos ningún problema a llegar a los play-offs o nada de eso, a como yo he mirado con mi experiencia jugando en la liga y los jugadores que han jugado, todo eso. Creo que tenemos un buen equipo. Miguel, por otra parte, jugar aquí en Miami, cerca de una fanaticada latina, ¿cómo te hace sentir a ti y también a tus compañeros, ¿no? Estar directamente con la comunidad cercano. Oh, sí, eso a mí me encanta y más con la mentalidad que tiene aquí el equipo de unirse mucho en la comunidad, como con los equipos de la academia y todo eso, hacemos mucho trabajo con ellos y eso, eso es importante. A mí me encanta eso porque uno lo nota cuando vas a los juegos y te apoyan y encuentras ese, esa, esa relación como de familia, ¿sí me entiendes? Ya lo conoces y todo eso y eso, eso es lo máximo, porque nosotros, el equipo es, somos el equipo por la, los fanáticos, ¿sí me entiendes? Exacto. Sí, exactamente. Ayer, ayer cuando estábamos cuadrando todos los pormenores, todos los detalles de la entrevista, Nico Castillo, director de comunicaciones del Miami FC, me dice, tiene que preguntarle por aquel gol que hizo en el 2017 con OKC, que fue un verdadero gol, lo busqué y realmente, ¿qué clase de gol, mi hermano? Háblanos un poquito de ese, de ese, todo el día he estado diciendo en el programa que la gente vaya a buscar el video, si no lo han visto, el golazo de Miguel González, háblanos un poco de, 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 de eso, de ese golazo. No, sí, sí, fue, fue un momento, ¿no? Muy, muy, muy bonito en mi, en la carrera. Creo que, como fue en el gol, si lo, si lo ves, mi compañero Michael Harris, que todavía, sí, hablo con él de vez en cuando, avienta el, el saque de manos con la marometa. Sí, sí. Y luego me tira una chilena y, y fue, y ganamos el partido, ¿no? En ese momento todo lo que me importaba a mí era el ganar, ¿no? Los tres puntos y eso, pero después de eso, sí, el video se fue, se fue viral y salió en, en mucha, en ESPN, creo que agarró el número uno y todo eso, y fue, fue bonito, me gustó, me, me dio gusto que mucha gente lo miró y dio la vuelta en el mundo y todo eso. ¿Te pasó que después viste, viste la repetición y dijiste, oye, ese soy yo? No, sí, en ese momento, sí, sí me, este, fue bonito, ¿no? Porque uno practica mucho eso, eso, eso. Claro. Y pasó en un juego, pero. Eso te, eso te quería preguntar, eso te quería preguntar, ¿se practica una jugada como esta? Sí, sí, yo, 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 si miras en YouTube, también tengo otro gol parecido que hice en, en el colegio, en, en, en college, y eso es algo que practicaba desde niño, ¿no? Sí, me gustaba mucho, miraba muchos videos de, hablando de Real Madrid y Barcelona de Hugo Sánchez. Claro, claro. Sí, y así, pero sí se practica. Y ya cuando estás en el juego y miras eso, como miras la oportunidad, ya el instinto lo toma y, y, y por eso también puedes. Claro, claro, es como que tus músculos reaccionan a la jugada que vienes practicando hace tiempo, ¿no? Sí, exactamente. Oye, Miguel, me contaron por allí que eres fanático del Chivas, ¿es cierto? Sí. Oye, y, 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 no, no pudiera jugar allá, si quisiera, ¿no? Por la política del equipo, tú, tú no naciste en México, ¿correcto? No naciste en Estados Unidos. No, sí nací en en México yo. ¿Sí naciste en México? ¿Sí pudiera jugar allá entonces? Sí, si le llamaran con uno. ¿Te gustaría en algún momento? ¿Te gustaría en algún momento? No, pues, si soy realista ahorita creo que ya es muy, muy, muy tarde por, por como son las cosas, ¿no? Las políticas de, de México y los jugadores y como he escuchado, pero sí, yo, yo siempre, este, cuando era niño sí quería jugar yo en México. Claro. Esos eran mis sueños, porque yo miré la liga creciendo y todo eso. ¿Y la sigues todavía? Sí, sí, todavía la sigo, Chivas. Una cosa, este, muy interesante y mi hermano le tocó jugar contra Chivas en Oklahoma. ¿Ah, sí? En el Energy, sí, le tocó jugar contra el primer equipo en un, en un, en un juego de pretemporada. ¿Y tu hermano también fanático de las Chivas? No, él es fanático de la América, entonces él no le tocaba. Espectacular. Él estaba contento, ¿no? Por jugar contra el eterno rival. Sí, exacto. Sí, él estaba contento y me, me consiguió una, una playera de uno de los jugadores, entonces. Ah, bueno, imagínate, la tiene ahí todavía el recuerdo. Sí, sí, sí. Oye, por aquí Ricardo viene llegando Yandy Rivas para saludar a los amigos que están con nosotros en el Facebook Live. Eh, Recio Luis también con nosotros. Eh, un saludito aquí a la bella Adriana Yepe Montedioca, por favor. Un abrazo a mi querida y amada madre, como siempre. Eh, sí, 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 hay que, hay que saludarla. Siempre, pero nunca escribe. Mario Grego dice, ¿qué dice Mario Grego por ahí? Mario Grego dice, saludos muchachos, aquí como todos los días pegados con error deportivo, bendiciones. También está el buen amigo Juan Quintero, Iraín Torres con nosotros, el popular Luis Borrallo también con nosotros, y la bella, la hermosa Camila Giraldo Reyes, que está también en mi costeñita viendo por aquí el Facebook Live. Sí, más te vale decir lo contrario. Más te vale decir lo contrario. Oye, Miguel, volviendo al tema de del Miami FC como tal, eh, insisto, ya lo repetía, eh, tienes bastante experiencia en el, en el, en el USL, en la liga. Al llegar al Miami FC, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Eh, ¿qué es lo que más positivamente has visto dentro de este, de este equipo? Eh, creo que los, los jugadores, ¿no? Creo que tiene buen nivel. Por el, como estaba aquí el año pasado, estábamos jugando en una liga, en una liga como. Sí, diferente. Me dicen más abajo, creo que el nivel que tenían los jugadores aquí era muy alto. Claro. Para estar en la liga que estaban, creo que con el equipo del año pasado también podríamos competir en la USL fácil. Claro. Creo que eso, eso es bueno, cuando tienen esa, los, los dueños del equipo y todos tienen esa motivación de tener un buen equipo, es bueno. Y eso es lo más importante, ¿sabes? Porque este equipo, a ver, por las cuestiones de las ligas han pasado ciertas dificultades para, para, para mantenerse competitivamente hablando en la parte más alta, ¿no? Y ahora en la integración con la USL, obviamente ya lo, ya lo hemos hablado, una excelente noticia, pero me sorprende que, 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 que veas, insisto, tu opinión aquí es sumamente valiosa, que veas que en el equipo, dando quizá un poco más para atrás, pero viendo que el roster, la plantilla que hay en el equipo, tiene lo necesario para, para ganarlo todo en esta temporada. Sí, sí, yo creo que que, que mucho, mucho de la gente, ¿no? Que miró el equipo y mira los nombres, mira los jugadores que tenemos y todo eso. Creo que, por eso nos pusieron, ¿no? En, en uno de los favoritos. Claro. Creo que sí, empezamos un poco mal, como, como dices, y eso, tenemos un mal sabor de boca porque, nomás tuvimos un juego y. Claro. Y así, y terminó y pasó todo eso. Pero creo que, que, y que ya primero Dios, pasando todo esto, vamos a, a poder regresar y demostrar lo que, el nivel que tenemos. Así es, Luis Fernández por aquí dice, hola muchachos, saludos de Luisito, el electricito, un abrazo a Luisito siempre en sintonía. Saludos, saludos. Eh, Roberto también nos manda un saludo por aquí. Saludos, saludito a Roberto. Y chef Luis Recio, ¿qué me dicen de la Liga Premier de Inglaterra? La FA, ¿cómo, cómo, cómo quedó el líder? Y se va a resumir. Bueno, ya hay fecha y todo para la Bundesliga. En el caso de la IOSL, lo hablaba antes de comenzar el February con, con Miguel. Eh, ya la IOSL básicamente dio el permiso, algo similar también a lo de la Major League Soccer. ¿Qué pasa con el Miami FC? Que ellos juegan en FIU. Entonces, eh, tienen que recibir primero el permiso de FIU. Ya está el de la Liga y ahora el de, el de FIU. Pero me imagino que estás loco por volver a pisar el césped, Miguel, ¿no? No, sí, claro, ya, ya tenemos semanas, ¿no? Queriendo desde, desde que empezó esto. Si hubiera sido por nosotros, pues, quisiéramos seguir entrenando, pero tenemos que ser realistas. Juan Quintero, saludos, brothers, y salud para todos. Amén. Que venga el deporte más hermoso del mundo. Me imagino que se refiere a el béisbol o al fútbol, ¿no, Ricardo? Claro. Claro, por supuesto. ¿Cómo te has mantenido distraído, Miguel? Además de, obviamente, los entrenamientos y tratar de mantenerte en forma. ¿Qué, qué has hecho? Eres de jugar videojuegos, porque sé que Miami FC está en un torneo de, de videojuegos ahora mismo de FIFA, o, o, ¿qué has hecho para mantenerte distraído en este tiempo? Sí, un poco de videojuegos, leer, eh, también, me gusta pescar, voy a pescar mucho. Mira que bien, que bien, que sí. Sí, sí. Hay bastante cosas en Miami. Sí, sí, aquí he, eh, he sacado buenos pescados. Sí. Oye, tú sabes que veíamos videos de, de algunos jugadores en varias ligas, como lo van a hacer también en la liga española, la MLS lo está haciendo de esta manera, eh, al regresar a los entrenamientos, será un poco atípico, ¿no? Porque no vas a poder tener ese contacto. Claro. De una vez con, con el, con el, 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 el rival que en ese caso en la práctica sería tu propio, eh, compañero de equipo, ¿no? Pero, eh, ¿cómo tú piensas sería el, el, el sistema que estarán implementando? Y ¿cómo tú piensas que, eh, te puede quizás hacer sentido, te puede afectar, ayudar el hecho de que vas a, si vas a poder regresar al césped, pero vas a tener que hacer, por lo menos al principio, practicando de manera individual. Un poco difícil hacer eso, ¿no? En el fútbol. Sí, es un, es un poco difícil porque, como hablábamos antes, no, no te ayuda a lo máximo, no puedes hacerlo. Claro. Tienes que ser de poco a poco, pero creo que también lo que usarán sería más lo táctico. Trabajaríamos mucho en lo táctico, en lo, en lo, en lo mental, en lo que se puede hacer. Sí. Mientras no puedas hacer ese contacto. Claro. Bueno, Miguel, realmente ha sido un verdadero placer hablar contigo estos minutos. Esperemos que la próxima vez que hablemos ya sea para discutir cómo te fue un juego o el golazo que marcaste con con el Miami FC o o el liderato del equipo ahora en la tabla de posiciones. Realmente ha sido un verdadero placer hablar contigo. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes y pasen un buen día y ojalá y pronto nos vemos ahí. Amén. Y a todos los aficionados que estén mirando, nos vemos en en Miami, en FIU, pronto, primero Dios. Amén, amén, que así será. En el equipo Leandro Soto que juega en Miami, ¿ok? De Miami para Miami, claro que sí. En Miami. Claro que sí. Literalmente. Gracias, Miguel. Regresamos aquí. Gracias. Bye.